Hola hermosos, ¿cómo están? Yo soy Ismin Flor e Intigena y bienvenidos a un nuevo video. Bueno hermosos, para los que son nuevos en este canal, los invito a que activen la campanita de YouTube para que YouTube les avise cada cuando yo suba un nuevo video para ustedes. Estoy muy feliz y contenta de estar aquí de nuevo con ustedes, los quiero mucho, mucho. La verdad es que como vieron en el título de este video, vamos a hacer una pizza, hermosos. La verdad es que nunca, nunca creo que nunca, nunca, no creo porque nunca lo he hecho. Así que decidí hacer pizza y la verdad es que yo dije pues no pierdo nada en intentarlo como a veces nosotros tenemos miedo de intentar nuevas cosas, pero yo el día de hoy dije pues voy a intentar hacerlo porque no sé, se me antojó y también es porque quiero hacerlo con ustedes, que no importa si no nos sale bien, luego lo intentamos otra vez, así hago yo siempre. Así que ustedes van a acompañarme a hacer la pizza y espero que me salga bien. No sé cómo usar el horno, no sé cómo voy a tratar de hacerlo ahorita mismo, aprender ahorita mismo, ¿verdad? Así que, pero vamos a hacerlo, de verdad estoy súper feliz, hermosos. Bueno, vamos, ¿ok? Voy a usar este como un tamañito así, ustedes pueden usar la que quieran para revolver su harina. Voy a usar esta jícara de un tamaño chiquito, entre medio. Lo que voy a usar es esta. Voy a usar esta, voy a agarrar así, de este tamaño, para que miren, uno, dos, tres. Bueno, lo que sigue es este, así que voy a echar de lo que yo pienso, como más o menos como pienso que va a quedar, así que voy a echar así, como así. Voy a usar el agua tibia para revolverlo. Bueno, hermosos, el aceite que voy a usar es esta, el de oliva, ustedes pueden usar lo que quieran, pero yo uso esta, bueno, yo voy a usar esta, así que voy a usar más o menos así, como es de esta cucharada. Así, entonces lo voy a poner aquí. ¡Suscríbete! Bueno, voy a repartir este, ya lo revolví muy, muy bien después de ponerle el aceite, así que ahorita lo voy a repartir en dos, para hacer dos pizzas, y pues espero que me salga, porque la verdad es que estoy súper nerviosa, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿ok? Y lo voy a repartir, más o menos así. Esta es una, y la otra es esta. Bueno, hermosos, lo que voy a hacer es que voy a hacer un pizza de rectángulo, porque yo tengo una, un comal así, así que voy a empezar a hacer la tortilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya voy a sacar la pizza, así que OMG, está muy bonito, ¿no? Bueno, esperemos que pueda salir, pero miren, así quedó la pizza, y ahorita lo voy a sacar para que, bueno, lo voy a probar para que miren si sabe más rico de lo que se ve. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!